Música Muy emocionado por lo que está sucediendo Tenemos muchas personas calificando al siguiente nivel Tenemos a Julio Moneno que está haciendo cortes de dos diamantes Bueno, ya es un presidente de dos diamantes Y gracias por siempre estar con nosotros, acompañándonos Julio Y el día de ahora se trata de la declaración de misión Se trata del propósito de vida Y se trata de los 12 puntos que te van a llevar a tu siguiente nivel Son 12 puntos que te van a llevar al siguiente nivel Que al menos eso me ha pasado a mí O sea, yo los he puesto en práctica Y ha sucedido conmigo Y para eso necesito que todos tengan un lápiz y un papel Para que anoten, ok Es muy importante que anoten esto Este punto número 1 Es importante Que nosotros sepamos que es lo que queremos O sea, en el punto número 1 De los 12 pasos para tener Para subir a tu siguiente nivel Espérenme tantito Espérenme tantito Espérenme tantito Espérenme tantito Este El punto número 1 Son 12 pasos para llegar al siguiente nivel El punto número 1 Todos tienen un lápiz y un papel Necesito saber si todos tienen un lápiz y un papel A ver, enseñenme su lápiz y su papel Todos Especialmente Cintia Marcos Si tiene un lápiz y un papel Necesito saber, ok A ver Julio, ¿tienes un lápiz y un papel? No, bueno Los que se quieran Los que quieran hacer este ejercicio Necesitan tener un lápiz y un papel De esto depende de su vida De esto es muy importante Ahí va, vamos a empezar Entonces el punto número 1 El punto número 1 Es Primero Necesitamos dar gracias O sea, van a Van a Anotar en su hoja Punto número 1 Van a anotar el punto número 1 Dar gracias Este Lo voy a poner aquí En el En el screen Lo voy a poner en el elmo Espérame tantito Punto número 1 Escriben la palabra gracias Acerca de la palabra gracias Nosotros Entre más somos agradecidos Más nos dan Más tenemos de lo que agradecemos Por ejemplo Si le decimos a Diosito Gracias por Por la vida Gracias por la salud Gracias por este día Gracias por mi familia Gracias por mi casa Gracias por la comida Gracias por el aire Entre más Dios se da cuenta Que tú eres agradecido Y Dios dice Que al que más tenga Más se le dará Y al que menos tiene Hasta lo poquito que tiene Se le quitará Entonces tú debes de ser agradecido Cuando tú das las gracias A Dios De que tienes dinero Dios te da más dinero Cuando tú De las gracias a Dios De que tienes salud Dios te da más salud Cuando tú le das las gracias A Dios de que tienes Familia Dios te da más familia Si tú le das gracias A Dios de que tienes Distribuidores La vida te da más Distribuidores Entonces el punto Número 1 De los 12 pasos Para lograr Tu siguiente nivel El punto Número 1 Viene siendo Da gracias Y me puedo Puedo quedarme a mí Ahí media hora Explicando Lo que es Da gracias Pero Es todo un tema Completo Ustedes a veces No hay necesidad De que De que entiendan Lo importante Es de que lo hagan Y una vez que tú Lo haces Cuando tú haces Las cosas Aunque no lo creas Las cosas suceden Ok Entonces punto Número 1 Vamos a dar De los 12 pasos Es ser agradecido Punto número 1 Tenemos que dar gracias Punto número 1 Encuentra 5 o 10 motivos Por los cuales Estés agradecido Este día Por ejemplo Gracias por Por mi familia Gracias por la salud Gracias por Por los pies Que me llevan A caminar Gracias por mi casa Gracias por Por la organización Gracias por Por el país Encuentra los motivos Por el cual tú Estás agradecido Punto número 1 Ahora punto número 2 En el punto número 2 Estos son los 12 pasos Para lograr Tu siguiente nivel Es Tienes que dar bendiciones Tienes que dar bendiciones De todo De personas que a veces No puedes O estás lejos de ella Tienes que darle bendiciones Por ejemplo Hay personas que ahorita Están en el hospital Y que Dios las bendiga Que Dios los ayude Hay personas que ahorita Están por ejemplo En la cárcel Que Dios los ayude Hay personas que están ahorita En la frontera Que Dios los ayude Hay personas que están ahorita Pasando situaciones difíciles Que bendiga a toda La organización Que bendiga Al presidente Que le toque el corazón Que bendiga A todas las personas Que están pasando Un momento difícil Son Los 12 pasos Estos dos puntos Son muy importantes Para que logres Tus metas Que estés bien con Dios Es el paso número 1 Si tú estás bien con Dios Él está contigo Entonces es muy Nadie puede estar contra ti Porque tú tienes a él De tu lado Entonces tú tienes que poner Si tú quieres cambiar de nivel Debe estar alineado A los objetivos Por ejemplo Debe estar alineado Tu corazón Tu mente Y tu espíritu Entonces si tú tienes eso en línea Lo primero está Dios Luego la familia Luego Herbalife Entonces va a ser más fácil Que logres tus objetivos Entonces yo lo estoy haciendo Y me está funcionando de maravilla Me está funcionando bastante Este es increíble Este es fantástico O sea Si tú lo pones en práctica Vas a ser otra persona Y lo vamos a revisar Yo y Julio Todos los viernes Entonces punto número 1 Todos los días Das gracias Punto número 2 Todos los días Das bendiciones Punto número 3 El punto número 3 Es este Es cuando tú tienes Un propósito de vida Por ejemplo El propósito de vida Es Dios te da 24 horas ¿En qué las vas a ocupar este día? Una vez que estás bien con Dios Luego estás bien con tu familia Luego estás bien contigo mismo Yo necesito estar bien conmigo Con Dios y con mi familia A partir de eso Mi propósito de vida en Herbalife Es encontrar este día El día de hoy Yo le voy a explicar a alguien Cómo tomarse los productos Cómo hacerse cliente Voy a explicarle a alguien ¿A quién le vas a explicar el día de ahora? Cómo tomar los productos Ese es tu propósito de vida en Herbalife O sea Tu propósito de vida en Herbalife Tiene que ser todos los días Mínimo explicarle a una persona Cómo tomarse los productos Y el otro propósito de vida Explicarle a una persona Cómo hacerse supervisor Entonces el propósito de vida tuyo En Herbalife Es buscar clientes Y buscar supervisores Es todo Y tu propósito de vida Es estar bien con Dios Y estar bien contigo Y estar bien con tu familia Entonces una vez que tú estás bien contigo Y estás bien con Dios Y estás bien con tu familia Pues tu propósito en Herbalife Es buscar clientes Y buscar supervisores Cualquier otra cosa que te aleje de eso Te está alejando de tu misión Y de tu propósito de vida Ahora una cosa El propósito de vida Es en que tú vas a utilizar Estas 24 horas que tú tienes Ese es el propósito de tu vida Y el punto número 4 Es una declaración de misión Todos debemos de tener una misión En nuestra vida La misión es cuando Es misión cumplida Por ejemplo Mi misión cuando Cuando yo firmé en Herbalife Mi primer misión Era llegar a supervisor Luego la siguiente misión Era llegar a equipo del GER Yo tenía una misión en la vida Llegar a equipo del GER Luego mi siguiente misión Era llegar a equipo de millonario Luego la siguiente misión Que yo tuve Fue llegar a equipo del presidente Después ahora mi siguiente misión Es llegar a equipo del GER Yo tengo una misión en la vida Y eso es lo que me hace levantar De un brinco de la cama O sea porque yo tengo Yo sé para qué Para qué vivo Yo sé para qué estoy aquí Yo sé Yo sé que ¿Cuándo lo voy a lograr? Entonces Tú debes de poner Tu misión en la vida ¿Cuál es tu misión en la vida? Tu propósito de vida Es explicarle A una persona Todos los días Cómo tomarse el producto Y a una persona Todos los días Cómo hacerse supervisor Si tú lo haces Por 360 días En 360 días Tú vas a tener Tú le explicaste A 360 personas Cómo hacerse supervisor Supongamos que No te va a decir Ni todos te van a decir Que sí Ni todos te van a decir Que no Pero si te dice La mitad que sí Tú tendrías como 180 personas Supervisores Si te dice Una cuarta parte Que sí Tú tendrías 90 supervisores Pero si te dice Una décima parte De los 360 Tú tendrías 36 supervisores Si tan solo Te hace caso Una quinta parte Tú tendrías 18 supervisores Entonces Con 18 supervisores Tú pasas A equipo del GED Entonces tu misión Tiene que ver Que este año Tú haces Cortes A equipo Por ejemplo Equipo GED O por ejemplo Julio A equipo 20K O 15K O por ejemplo Cintia A presidente Por ejemplo La misión De Julio O la misión De Cintia Puede ser yo Hago mi corte Julio Agosto Y septiembre Y en octubre Soy Equipo de presidente Entonces El plan De 90 días Es Va así Por ejemplo El plan De 90 días Es Primero es Enero Febrero Y marzo Luego sigue Abril Mayo Y junio Luego está Julio Agosto Y septiembre Y luego está Octubre Noviembre Y diciembre Entonces Tú debes de ocupar Tu misión Es Hacer cortes A mí me gusta mucho La extravaganza La extravaganza Que es en julio Yo ocupo Como tener Mucha gente En julio Para terminar Mis cortes Primero julio Luego agosto Y luego septiembre Julio Agosto Y septiembre Y en octubre Me ponen Mi pin De chairman 30k Entonces Mi misión Es llegar al equipo Del chairman Y por ejemplo La misión De De ustedes Puede ser llegar Al equipo De presidente Pero debes de decidir Qué es lo que quieres Tu misión Quiere decir Qué es lo que vas a hacer Mi misión Tu misión Quiere decir Qué equipo Vas a hacer En el 2019 Pero tú ya tienes Una misión En la vida O sea Tú eres diferente A muchas personas Que no tienen Una misión En la vida Y tú tienes Una misión En la vida Tú tienes Un propósito De vida Y eso te hace Diferente De muchas personas Porque el propósito De una persona Es vivir Por vivir O el propósito Es pagar la renta O el propósito Nada más Es comer O el propósito Es nada más Echar gasolina O el propósito Nada más Es tener Un teléfono Nuevo Entonces tú tienes Un propósito Muy grande Y mayor Y vas a ayudar A muchas personas Si tú llegas A presidente Estás ayudando A muchas familias Entonces Es importante Que tú declares Cuál es tu misión En la vida Mi misión Es llegar al equipo Del chairman Ahora Tu misión Tiene que ser El siguiente nivel Es sugeridamente Nada de esto Es a fuerzas Ahora punto número 5 En el punto número 5 Tú vas a anotar Cuando Cuando vas a hacer Cuando Cuando Haces tu primer corte Y este Yo escojo julio Porque es la extravaganza Y me gustan los meses De julio, agosto Y septiembre Porque son los mejores meses Para cortar Yo no sé por qué Se me metió eso A la cabeza Por ejemplo Yo hago mis cortes Julio, agosto Y septiembre Y coincide la extravaganza De julio Entonces Para que tú hagas Tu primer corte En julio Tú necesitas Si tú quieres llegar A GET Tú necesitas 20 personas Bueno Hoy en día Como es más fácil Porque el volumen documental El factor nivelador Con un promedio De ni siquiera 20 Con 15 personas En la extravaganza Andas haciendo cortes A GET Si lo que tú quieres Es llegar a millonario Con 60 personas Andas haciendo cortes A millonario Y si tú lo que quieres Es llegar A presidente Con 120 Yo diría Que con 120 personas Tú puedes llegar A presidente Entonces Por ejemplo Julio Se debe de enfocar O el que quiera Ser presidente O Cintia Se debe de enfocar A tener 120 personas En la extravaganza De julio Para hacer sus cortes Julio Agosto Y septiembre Entonces Tú ya tienes Un enfoque Tú ya tienes Un enfoque Tú eres Diferente De otras personas Que no saben Ni lo que quieren Ni cuándo Lo quieren Ni qué necesitan Ni cómo Lo van a lograr Y tú sabes Cómo lo vas a lograr El punto Número 5 Es decidir Cuándo lo vas a hacer Y tú ya lo decidiste Tu primer corte Es en julio Segundo Agosto Y tercero Septiembre Y el punto Número 6 Es en octubre En el fin de semana De liderazgo De octubre Te ponen tu pin Enfrente de Cinco mil personas O tres mil personas Que vayan al evento En Long Beach Y yo voy a estar De maestro De ceremonias Y voy a decir Y ayuden a recibir A nuevo Miembro Del equipo Internacional Del presidente Cintia Marcos Y todos Van a estar Wow Increíble Fantástico Es posible Si se puede Porque Cintia por ejemplo Ya tiene Sesenta Supervisores Si cada uno Trae a uno A la extravaganza Ya son ciento veinte Y se hace presidente O supongamos Que tenga Este Treinta Supervisores Si cada uno Trae a A tres A la extravaganza Ya se hace presidente Entonces ahorita Vamos a ser fieles A nuestra declaración De misión Y a nuestro propósito De vida Entonces el punto Número seis Es el día Que te pone En tu pin El punto Número cinco Es cuando Haces los cortes Y el punto Número seis El mes Que te pone En tu pin El punto Número siete El punto Número siete Voy a Voy a cambiar El punto Número siete Híjales Es que mi niño Me agarra los cuadernos Para escribir El punto Número siete Es Lo siguiente El punto Número siete Es Cuánto dinero Voy a ganar Esa de cuánto Dinero vas a ganar Este Es algo Para que tú Tú lo anotas Y tú sabes Lo que gana un Get Tú sabes Lo que gana Un millonario Y tú sabes Lo que gana Un presidente Verbalay Entonces tú Lo vas a ganar Mes Tras mes Tras mes Tras mes Por ejemplo Si tú Si tú Calificas Si tú Calificas En Julio Agosto Septiembre Tú trabajas Octubre Y Noviembre Y en Diciembre Te llega tu primer Cheque de equipo Del Get O sea Sumas el cheque Del día 15 Más el cheque Del día 20 Más tus Ventas Tú ganas X cantidad Entonces tú Debes anotar El punto número 7 Quiere decir Cuánto dinero Voy a ganar Mes Tras mes Tras mes Porque eso Va a hacer que te emociones Entonces es importante Que tú sepas La cantidad Que tú vas a ganar Y lo que tú le pidas A la vida Es lo que la vida Te va a dar Bueno El punto número 8 Ahora ¿Qué necesitas tú Tener? ¿Qué necesitas tener? Para lograr Tu siguiente nivel Tú necesitas manejar Un número Si tú quieres Si tú Si tú quieres Llegar a equipo De De Get Tú necesitas tener 20 Y mantener 20 En tu club Necesitas tener 20 Y mantener 20 en el STS Necesitas tener 20 Y mantener 20 en la extravaganza Y así llegas A equipo del Get Si tú lo que quieres Es llegar A millonario Tú necesitas tener 20 Y mantener 20 en tu club Tener 20 Y mantener 20 asociados Preferentes Y de ahí Tener un promedio De 60 personas En el evento Ya sea Ya sea el STS O la extravaganza Y si tú lo que quieres Es llegar a presidente El número Que tú debes De manejar Es tener 20 Y mantener 20 Consumidores Ya sea En tu club O tener O tener 20 Y mantener 20 Asociados Preferentes Pero El número Final Es el número De personas Que tengan En el evento 120 Supervisores En el evento Ahora Los números Para llegar A A Get Ya no son 20 mil Ya son 16 mil Para llegar A millonario Ya no son 80 Ya son 60 Y para llegar A presidente Ya no son 200 Ya son 160 mil Volúmenes Documentados O sea Hoy es más fácil Y sencillo Que nunca Entonces te debes Dar cuenta De eso Que hoy en día Está súper fácil Nada más lo debes De declarar Lo debes de hacer Y lo debes De repetir O sea Tú no Tú no estás Donde estás Porque no estás Enfocado En el siguiente nivel Te enfocas En otras cosas Te enfocas En la televisión Te enfocas En tu cuerpo Te enfocas En En tus amigos Te enfocas En tus amigas Te enfocas En tu carro Te enfocas En 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 otras cosas Que no valen la pena Enfocarse O sea En realidad Tú no estás Donde estás Porque tú no quieres Estar Tú no te has dado Cuenta Que Que tú vas a estar Que tantas ganas Tú tienes De subir Al siguiente nivel Bueno Bueno El punto Número nueve El punto Número nueve El punto Número nueve Es Es tu método Diario de trabajo ¿Qué estás tú Dispuesto a hacer Todos los días Para lograr esto? Y ahorita Necesito que Que lo anotes Y el primero Que nos lo va a leer Va a ser Julio Julio va a leer El punto Número uno Punto Número dos Punto Número tres Punto Número cuatro Punto Número cinco Punto Número seis Punto Número siete Punto Número ocho Punto Número nueve Punto Número diez Punto Número once Punto Número doce La segunda persona Que lo va a leer Va a leer Cintia Y después David Y después Margarita Y después Néstor Todos Necesitamos tener Esta declaración De misión Este propósito De vida El método Diario de trabajo Es el siguiente Lo más importante En la vida Eres tú Si tú estás Bien Todo lo demás Está bien Entonces tú Tienes que estar Bien contigo Mismo Tú Contigo Tú debes Estar bien Con Dios Tú debes Estar bien Con tu familia Y estar bien Físicamente Mentalmente Y hasta Espiritualmente Y la batalla Primero se gana En la mente O sea En realidad Todos sabemos Qué es lo que Tenemos que hacer Pero a veces No lo hacemos Y eso es un misterio ¿Por qué no lo hacemos? Entonces Lo primero Se gana El pin Primero se gana En la mente Y lo tienes que ver En tu mente Entonces Lo primero que tienes Que hacer todos los días Es tomar tu licuado Y leer tu declaración De misión Dos veces al día En la mañana Y en la noche Entonces Todos los días Lo más importante Para ti Es tomarte el producto Tenemos que estar bien Físicamente Es lo más importante El producto Luego de ahí Leer Tu declaración De misión Cuando tú lees Tu declaración De misión Tú ya estás ahí Ya estás dando Gracias Estás dando bendiciones Y si quieres hacer una oración Y si quieres Rezar a un Padre Nuestro Lo que tú quieras Pero tienes que estar bien Espiritualmente Debes de ser bien fuerte Porque ahí Ahí es donde Ahí es donde se gana La batalla Bueno Punto número dos Tienes que buscar Gente nueva O sea Lo más importante Es tomarte el producto Punto número dos Es tienes que buscar Gente nueva Por ejemplo Las personas Las personas que van a poner A Julio en el 15K O en el 20K Es gente nueva Tienen que tener Unos 10 primeros niveles Las personas que van a poner A Margarita En el siguiente nivel Es gente nueva La gente que va a poner A Cintia En el siguiente nivel Es gente nueva La gente que va a poner A Margarita En el siguiente nivel Es gente nueva Tienes que buscar Gente nueva Todos los días Debes de sacar Nombres y teléfonos De gente nueva Nombres y teléfonos Y tú pon Tres Cinco O diez Los que tú quieras Entonces Todos los días Necesitamos hacer Llamadas De seguimiento Todos los días Tenemos que hacer Evaluaciones O presentaciones Todos los días Tenemos que Que hacer una venta Y la pregunta final Es cuánta gente Tienes en el siguiente evento O sea El negocio de Evaluay Es tener gente En los eventos Yo cuando Cuando tuve Más de 20 personas En el evento Llegué a Get Cuando tuve Más de 60 personas Llegué a Millonario Cuando tuve Más de 120 Llegué a presidente Y ahora necesito Para ser el chairman Necesitan haber Más de 500 personas En el evento O sea Necesita Rocío Tener 120 Luego Este Obando 120 Luego José Rojas 120 Y ya está Ya está la línea De julio Y ya está También Curiel Entonces ahí están Los cinco presidentes Entonces Es posible Si se puede Si otras personas Han hecho El 100K Que nosotros No llegamos A Get En un año O sea Necesitamos Estar amarrados O escondidos El punto Número 10 Es Tenemos que leer Y tenemos que escribir Esto en forma de enunciado Escribir Y leerlo Dos veces al día En la mañana Al despertar Repetirlo En tu mente Y en la noche A dormir Te tienes que ir a dormir Repitiendo esto En tu mente El punto Número 11 Es Tienes que Imaginarte el carro Que te vas a comprar Y la casa Donde vas a vivir Y el punto Número 12 Es tener una película Mental De cuando te van a poner Tu pin De como te lo van a poner Una película mental Del día Que te pongan tu pin Tienes que O sea Tienes que pensar Como vas a ir vestido Tienes que Tienes que ver Que te vas a poner Quien te va a acompañar Si vas a Que corbata Vas a traer Entonces Estos Estos son los 12 pasos Para llegar al siguiente nivel Necesitamos programar Nuestro subconsciente Necesitamos programar Necesitamos Y la única manera De programar El subconsciente Es a través De la repetición A través De la repetición Es cuando Nosotros Vamos A hablar Con el subconsciente Lo voy a volver Voy a volver A empezar Los 12 pasos Ok Voy a volver A empezar Pero me voy A ir bien rápido Porque no tengo Mucho tiempo Pero en realidad Esto fue lo que a mi Me hizo cambiar De nivel Y esto Lo he puesto En práctica A veces Sin yo darme cuenta Yo lo he estado Poniendo en práctica Y siempre me ha funcionado Ahí voy Aquí está Punto número 1 En el punto número 1 Es dar gracias Tenemos que ser agradecidos Lo voy a volver a repetir Pero les voy a dar un tiempo O sea Para que lo anoten Y luego Lo van a pasar En limpio Pero ya necesito Que me lo lea Por ejemplo Julio Que lo lea Julio Luego Este Quien más Margarita Jorge Alguien de ustedes David Si ya lo tienes Hecho David O no lo has hecho David Entonces Punto número 1 Encuentra 10 motivos Por el cual Están agradecidos Punto número 1 Ahí está Punto número 2 Este da bendiciones Encuentra 10 A quien tienes que bendecir Tienes que dar bendiciones Punto número 3 Es tu propósito de vida Tu propósito de vida Estar bien con Dios Con tu familia Contigo Y el propósito de vida En Herbalife Es yo Solo por hoy Le voy a explicar A alguien Como tomarse Los productos Y le voy a explicar A alguien Como hacerse Supervisor Este es mi propósito De todos los días Es el punto número 3 El punto número 4 Tener una misión En la vida Necesito tener Una misión En mi vida En mi vida Tiene una misión Mi vida Es llegar Al siguiente nivel Mi misión En la vida Yo sé que si llego Al siguiente nivel Pues mi familia Va a estar mejor Mi mamá Va a estar mejor Mi hermana Va a estar mejor Mi esposa Va a estar mejor Mis hijos Van a estar mejor La compañía Va a estar mejor El país Va a estar mejor Yo voy a ayudar A muchas familias Mi misión En la vida Es el siguiente nivel Y para mi Mi siguiente nivel Es el equipo Del Sherman Entonces tu siguiente nivel ¿Cuál es? Ahora El punto número 5 Es cuando Yo hago mis cortes A equipo Del Sherman Tú tienes que decidir Un día Tú no haces tus cortes Porque no has decidido Cuándo los vas a hacer Yo Los voy a hacer Junio Julio Agosto Y septiembre O sea Mis Mis cortes El primero Va a ser El primer corte Va a ser En julio El segundo Agosto Y el tercero En septiembre Esos Esos meses Son los más Tengo dos planes De noventa días Tengo enero Febrero Y marzo Luego abril Mayo y junio Y luego sigue julio Agosto Y septiembre Y para eso Para que yo llegue Al siguiente nivel En octubre Me van a poner Mi pin En el fin de semana Del liderazgo Enfrente de Tres mil personas El punto El punto número siete Es Cuánta gente Yo necesito Tener Mira Necesito Por ejemplo Debajo de Obando Necesita Tener 120 Personas Para que llegue A presidente Luego Rocío Necesita tener 120 Personas En julio En el STS Para que llegue A presidente Y José Necesita tener 120 Personas En julio Para que llegue A presidente Si yo logro Estar en comunicación Con ellos Y hablar Con ellos Con su grupo Y estar bien Enfocados Si se puede Lo mismo Tú tienes que hacer Con tu gente O sea Tienes que ver Que Que tu negocio Es como un juego De ajedrez Que tienes que ver Cuáles son Las fichas Que vas a mover Aquí está Obando Presidente Luego Rocío Luego José Y para que Yo logre esto Yo necesito hacer El método Diario de trabajo Todos los días Tengo que tomar El producto Todos los días Tengo que hablar Con gente nueva Pero ya es Con gente nueva De Obando O sea Necesito dar Seguimiento Seguimiento Al grupo De Obando Seguimiento Al grupo De Rocío Y seguimiento Al grupo De José Entonces Es mi trabajo Personal Tú tienes que Tomar tu producto Tienes que hablar Con gente nueva Y tienes que hablar Por teléfono Dando seguimiento Y tienes que enseñarles A vender el producto Y tienes que enseñarles A llevar gente A los eventos Porque una vez Que la gente Va al evento Cuando sale De los eventos Lo que quiere ser La gente Es ser supervisor Supervisor Entonces El hecho De llevar gente A los eventos Tú tienes que Llevar gente A los eventos Porque la gente Saliendo del evento Lo que quiere ser Es supervisor Tú nada más Le tienes que enseñar A la gente A cómo vender El producto Y cómo hacer Supervisores Entonces El método Diario de trabajo Debe de llevar Cinco actividades Básicas El método Diario de trabajo Debe de llevar Cinco actividades La actividad Número uno Es tomarte Demasiado bien El producto Que te veas Increíble Que te veas Fantástico Que te veas De maravilla Yo sé que No es fácil Pero tenemos Que lograrlo Punto número dos Debes de buscar Gente nueva Si tú Todavía no tienes La gente Tienes que buscar Gente nueva Yo ya tengo La gente Yo nada más Me hace falta Darle seguimiento A la gente Que ya tengo Y muchos de ustedes Ya tenemos la gente Pero no les damos Seguimiento No les hablamos Por teléfono Por eso andamos Buscando gente nueva Si todavía no ayudas A los que ya tienes Y quieres buscar Más gente nueva Entonces Con los que tienes A veces tú ya puedes Cambiar de pin Y si tú ves Que no tienes El número de personas Debes de aumentar Ese número Ahora Cuando tú les hablas Por teléfono Tú nada más Les hablas Para enseñarles A vender el producto Y les hablas Para que lleven Gente a los eventos Porque la gente En los eventos Se inspiran Se conmueven Se emocionan Pero saliendo Pero saliendo del evento Lo único que ellos Quieren es llegar A ser supervisor El punto número 8 Es el método Diario de trabajo Ahora el punto Número 9 A ver A ver Punto número 8 Método Diario de trabajo 7 Bueno A ver 5 El 6 Es Es cuánto dinero Vas a ganar El 6 ¿Cuándo te ponen? El 7 Aquí me confundí Un poquito Pero déjame ver Punto número 1 Gracias Bendiciones Tu propósito Tu misión ¿Cuándo lo logras? ¿Qué día te ponen el PIN? ¿Cuánta gente Necesitas tener? Es el 7 El 8 El 8 Es cuánto dinero Vas a ganar El 8 Es cuánto dinero Vas a ganar El 9 Es el método Diario de trabajo El 10 Es leerlo Y escribirlo El 11 Imaginarte La casa Y el carro Que vas a comprar Y el 12 Es tener una película Mental Entonces ¿Quién se compromete A hacer Hacer esto bien Por escrito Yo lo voy a Tener bien claro Y lo revisamos Pero ya necesito Que lo escriban Y que me lo lean Y necesito Que lo lean Todos los días Durante estos 7 días Y el viernes Vamos a ver ¿Qué efectos Sultió en ustedes? ¿Cómo se sienten? Bueno Que Dios los bendiga A todos No cabe duda De que De que nosotros Nosotros somos Nacidos para Triunfar Triunfar Vamos a triunfar Y a un triunfador No lo derrota Nadie Nadie Porque nosotros Somos los números Y vamos a llegar Al equipo del Presidente Presidente Ok ¡Suscríbete! Gracias por ver el video